¡Opa! Mirá que glamour Muy bien Uy, que agudo que tiene Pero esto te rompe los vidrios No la loco, creo Ah, que bien Es un pajarito Sí Lo que es el maquillaje Muy bueno, ¿eh? Mirá ese maquillaje Hay un trabajo ahí, sí Pero, los ojos, la ropa ¿Qué pasó? ¿Qué trajo? A ver ¿Qué pasó? No me digas, no me digas que hay yo ¡Eh, bueno! Bueno No lo podés creer Mirá Del día a la noche, pasásele Claro ¿Qué es caminar en esos tacos? Tremenda No, 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 no Mirá que bien lo hace, ¿sí? ¿Qué? Qué producción, ¿eh? Creer el look que se trajo Lola a Londra Tremendo el look ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¡Habana, how we're in hell! Sí ¡Habana, how we're in hell! Ahí va Ay, no, lo podés creer Como caminar con esos tacos Es increíble ¡Habana, how we're in hell! ¡No! ¡Eso! ¡Ay, bien! Ay, Drago, no lo puedo ¿Cómo es eso? Hacelo otra vez, te lo pido, por favor ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Vos viste? Sí ¿Cómo es? ¿Cómo? A ver Ay, no, qué clase quedó Repetida ¿Cómo es eso? Tiró el tema del rock No podés hacer eso sin avisar No, ¿se puede volver a hacer? A ver Ay, se acomoda Sí A ver A ver, a ver, a ver ¡Oh! ¡No, lo puedo creer! ¡Es impresionante! Muy bien Marcelo Marcelo Eripino no lo puede No, no, no lo puede creer Increíble Está bien, Marcelo Está también Morena ¿Viste? En la puerta de las tranzas Ah, bueno Mirá Lo tuyo, Morena Ah, va a cantar Sí Siempre van a hablar Pero no importa La gente siempre van a hablar Yo no sé, tú no sé Que hablan de mí Que me envidian Y quieren lo malo pa' mí Antes son como antes Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Yo no sé, tú no sé Que hablan de mí Que me envidian Y quieren lo malo pa' mí Para Esteban La voz Para Esteban Sí Que digan lo que quieran de mí Eso No sufra de esta palabra Botella Vengo a brindar Que solo una vida Que mañana Si uno lo mata O te mueres Todo el mundo Te olvida No hay amigos En la mala En la buena Dice todo su familia Todo aquí es una hipocresía Por eso vivo como loca Bailo como loca Oh, wow Siento como loca Si yo estoy de loca Que bien Qué bien las pantallas Por favor Qué lindo se ve el estudio Excelente Está morena Fuerte el aplauso No, no, no Bravo Está también América Ah, bueno Mira que todo Ay, guau Eso Guau, América Mirá Qué buen vestuario Qué buen maquillaje Qué producción, ¿no? En la puerta de las drag queens Te anotas en el 13TV.com En cualquier puerta Que vos quieras Muy bien Guau Bueno Una video de hey ¿Qué es eso? ¿Y está también? Hey, hey, hey ¿Hay más? Sí A ver ¿Eso? ¿Y está también? Lola Bienvenida Lola en la puerta de las drag queens ¡Ay! Bueno Uy, siento que viene con un cambio de vestuario Sí, ¿no? ¡Oh! Ah, bueno ¡Ay! ¿Qué está chequeando? ¿Qué está chequeando? ¡Bueno! ¡Apa! Mira a Esteban con la boa Mira a Iripino Mira a Mero de la canal Muy bien Está eligiendo el jurado ¿Quién se lleva el premio? En la puerta de las drag queens ¡Eso! ¡Ay! Jurado, jurado Por un lado Lola Londra Mira a Lola Londra Lola querida ¿Cuánto? Por el otro lado Drag queen número 2 Morena Sí Mira a Morena Sí Ay, drag número 2 Muy bien La rompió cantando Sí Está América drag número 3 A ver, a ver Bueno, América Muy bien Bárbaro parece que tiene un ojo enorme por ese maquillaje que da esa ilusión Es verdad Impresionante Está Lola también Drag queen número 4 Y el jurado Tiene que elegir quién gana en esta puerta ¿Lo tienen? Ya lo tenemos ¿En serio? Sí ¿Y quién gana en la puerta de las drag queens? Es Es Lola Londra ¡Lola Londra! Vamos Lola Se lleva el premio Gracias a todos ¡Lola Londra!